Y tenemos el gusto, el placer de tenerlo al doctor Juan Romero, que le damos un fuerte aplauso, por supuesto, por estar acá con nosotros en Viva la Vida. Gracias, doctor. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Bárbara. Todo bien. Gracias a tenerlo, de verdad. Gracias, muy amable. Y un tema muy importante que es el tema, Fabi, de las plantas y de las mascotas. Exactamente. Justamente a mí me gusta hablar mucho de plantas y quería preguntarle entonces a usted, doctor, qué hay plantas que son tóxicas. ¿Qué tal hay desierto y qué tal hay enterrado, no? Bueno, la primera de las cosas que creo que deberíamos establecer es por qué los animales que son carnívoros les gusta comer plantas. Y en base a eso, definir qué plantas sí, qué plantas no. Y por qué razón lo hacen. Habitualmente un perro come plantas en función de lo que se llama un atavismo. ¿Qué es un atavismo? Es algo que traen en la filogenia. Empecé a hablar en difícil, pero es muy fácil. La filogenia es tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo, pero 5.000 años atrás, 10.000 años atrás. Toda la evolución que viene contigo. Vos sos parte de tus padres, pero también sos parte de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tu chosno. Y así sucesivamente tenés una mínima parte de alguien que 20, 30, 50 generaciones atrás estuvo. Al perro le pasa lo mismo. El perro tiene una alícuota, una pequeña porción del lobo. Y esa porción del lobo hace que de repente el carnívoro que lo sucede, el perro tiene una particularidad, convive con su antecesor. Nosotros no estamos conviviendo con nuestro antecesor, el ser humano. No está conviviendo la vaca con el antecesor. Es muy específico que algunas especies convivan con la especie silvestre que lo originó. En el caso concreto del perro, eso sí. Es decir, existe por un lado el lobo gris y por otro lado existe el perro. ¿Son lo mismo? No. Esta es la primera cosa. Genéticamente, el perro es una especie diferente. Cruzable con el lobo, lo cual sería una tontería, porque sería ir para atrás, digamos. Y eso la naturaleza normalmente no lo hace. La naturaleza va para adelante en su selección natural. Es decir, esto me sirve, lo uso. Esto no me sirve, no lo reproduzco. Y voy descartando lo que no me sirve. Como conclusión, cada vez estoy mejor. Digamos, supuestamente, ¿no? No nos pongamos a discutir el tema en el caso del ser humano, que es bastante polémico. Pero básicamente, en una evolución natural, si dejáramos todo al libre albedrío, cosa que el ser humano no hace, esto también tengámoslo en cuenta, porque nosotros ponemos límites o generamos cosas por distintas cuestiones culturales, económicas, sociales, con lo que quieras, pero básicamente le vamos poniendo límites a una causa natural. Digamos, esto tengámoslo en cuenta, porque si no, no vamos a entender nada desde el punto de vista conceptual. En el caso del perro, conserva ese atavismo que tiene el lobo, que es un carnívoro que tiene la capacidad de poder consumir algún tipo de vegetal. No es un carnívoro estricto, es un carnívoro eventual, digamos, por supuesto, prefiere, cuando decimos carnívoro, prefiere otra presa. Porque si no, también confundimos la cuestión. Claro, no carnívoros como nosotros, de repente. No, a ver. Aunque en realidad es nuestra base. Nosotros somos omnívoros. Ok. Basta con esta historia, que me perdonen los veganos, yo los respeto, los vegetarianos los respeto, está todo fenómeno. Es cierto que es muy sano, pero no es cierto que biológicamente sea esa la verdad. Es cierto que es sano, es cierto que está bien, es cierto que filosóficamente le saco el sombrero porque no matan animales y demás, y lo pueden hacer culturalmente. A mí me cuesta muchísimo porque apenas tengo algunas décadas encima de otra cultura. Entonces, lo básico es que el perro es un carnívoro facultativo. Bien. Es decir, puede llegar a comer otras cosas. De hecho, hay carnívoros como, por ejemplo, el carnívoro más grande sudamericano, el aguaraguaçu, es el lobo de crin, gigantesco, precioso animal. Sí, un bicho divino. Tiene una fruta que se llama en Brasil fruto de guará, es decir, el fruto que come el aguaraguaçu. Entonces, esto quiere decir que cuando se pasa mucho tiempo sin conseguir una presa, puede recurrir a las plantas. Ok, perfecto. Esto es la primera de las cosas. Segunda de las cosas... Perdón, doctor, le hago un parate de una cosita. ¿Esto se da en todos los perros o en algunos? No, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque hay algunos perros que no comen plantas, que no les interesa. No les llaman la atención. No les llaman la atención. Como todo, en la variabilidad de una población, no hay una tendencia racial, pero hay una tendencia sí individual. Bien. Normalmente, tenemos una increíble tendencia a definir todo desde el punto de vista humano. Esto es un error. Es muy difícil para nosotros ponernos en el lugar del perro. Sí. El primero que lo hizo fue Conrad Lorenz y se ganó un premio Nobel por eso. Dijo, vamos a hacer al revés, vamos a estudiar al animal encerrándonos nosotros. Claro. No encerrando al animal. Porque si... A ver, imagínense ustedes que un marciano, si los marcianos existieran. Sí existieran. Viene, baja a la tierra y mira una cárcel. Sí, claro. Digamos, el reporte que hace o el informe que hace el marciano a sus, digamos, supervisores científicos sería una cosa absolutamente errónea. Diría, los humanos son unos seres raros que viven encerrados, que tienen un régimen de vida. Algunos estudian, otros trabajan. Viven también, ¿no? Y de golpe cumplen un tiempo y después salen a otro lugar. No es así. Sí. Entonces, estudiar a la rata, la rata blanca, en un laberinto, en un ámbito científico, no es estudiar a la rata. Es estudiar a esa rata que está sometida a un determinado régimen. Tal cual. Bueno, cuando Conrad Lorenz recibió el premio Nobel, dijo una de las frases para mí más brillantes que he escuchado en mi vida. La otra la escuché con Paster y ahora se las cuento. Pero Conrad Lorenz dijo, agradezco mucho el premio, pero el mejor premio que me dio la vida fue la comunicación interespecífica. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir esto? Él estaba diciendo que el gran premio de su vida no era el premio Nobel ni todo el reconocimiento que tuvo a través de todos sus descubrimientos, sino el poder comunicarse con otra especie. Increíble. Pero, ¿por qué? Porque el tipo detectó el código, o por lo menos detectó las bases de esos códigos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un perro se comunica con nosotros, se comunica en el idioma perro. Imagínate que te perdés en Praga y no sabés nada de checo. Va a ser muy difícil. Y si te perdés en Corea, para lo cual te invito a que vayas al barrio coreano de Buenos Aires, simplemente te ahondes tres o cuatro cuadras y vas a ver cómo te empieza a correr un frío por la espalda porque no entendés nada. No entendés no solo el idioma, sino no entendés los carteles. Exacto. Entonces, al no entender los carteles, imaginate la sensación que puede tener un perro cuando vos le hablás en idioma humano. Hace un esfuerzo terrible para entender ese idioma. Y en realidad, si sos intelectualmente lúcido, el esfuerzo lo deberías hacer vos. Para tratar de entender al perro que supuestamente no estoy de acuerdo... Eso pienso yo, por lo menos. Yo no estoy de acuerdo con que el perro sea inferior. Esto es un concepto muy mío que vengo preconizando hace más de 50 años. El ser humano es diferente, no es superior. Es diferente, tiene distintos competitivos diferenciales. Y si no, te desafío a que vos detectes a una persona a partir de una silueta a través de una pared. No lo podés hacer. Es muy interesante, de verdad, lo que usted está diciendo, doctor. Además, digo, no sé si a alguien le interesa, pero coincido plenamente con usted. Digo, no somos superiores. Después, es un tema que lo podemos charlar igual. Podemos estar toda la vida. Y nosotros lo podemos estar toda la vida. Pero estoy seguro que hay otros conceptos, digamos, que tienen que ver con lo cultural, que nos han hecho ser superiores. Fíjate, tan superiores somos que el Código Civil de la Argentina, de allá de 1860, define a los animales como cosas que se mueven solas. Bueno, por suerte y gracias a Dios, de a poquitito, la gente no solo va tomando conciencia de que los animales no son cosas. Y que parece increíble, ¿no?, tener que estar explicando esto. Pero digo, si no, que de a poquitito las leyes se van modificando. A paso de hormiga, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero en el medio aparece el ser humano y sus implicancias económicas, políticas, etcétera. Por supuesto. A ver, ¿qué me dicen si yo les digo que la ley Sarmiento nunca existió? Todo el mundo me dice, ¿cómo que no existió? No, se llama ley Perón, porque fue Juan Domingo Perón el que la sancionó. Pero una revolución que vino después le dijo a los periodistas. No está prohibida, porque por decreto estaba prohibida la palabra Perón. No diga el ley Perón, diga el ley Sarmiento. Un absurdo, porque fue sancionado en 1954 y Sarmiento murió en 1888. O sea, jamás puede haber sido ley Sarmiento. Como muchísimas cosas que pasan con el ser humano. Claro, pero esta cosa absurda, de repente, cala culturalmente en un pueblo y se va repitiendo. De hecho, el otro día leía en un portal que Clemente Oneli fundó el Jardín Zoológico de Buenos Aires y Clemente Oneli fue el segundo director. Por lo tanto, nunca puede haber fundado algo del cual es el segundo director. O sea, alguien toma esa información y la repite. Y después todos se fundamentan en el otro. Es un gran conflicto, digo, que se vive. Bueno, dicho de otra manera, y volviendo al tema que nos convoca, los perros comen plantas. Un porcentaje muy grande come plantas. Ahora, come plantas porque sabe, o por algo, no, lo hace casi instintivamente. Después, cuando come una planta y le duele la panza y se alivia, empieza a hacer la repetición del sistema cuando se siente mal. A ver si soy claro. Yo tengo cuatro perros, he llegado a tener más, cinco, seis. Pero básicamente los observo todo el día. Y cuando vos le repetís un sistema, los perros son rituales, rutinarios y habituales. Ahora explico lo que es. Un rito es una sucesión de conductas, siempre la misma. Cualquier cosa es un rito. Es decir, en cualquier religión hay ritos, en cualquier sistema hay ritos. Vos sos rotario, sabés que hay un rito para iniciar la sesión de los rotarios. Así es. Pero hay otro rito para iniciar la sesión de cualquier otra cosa. O en la Cámara de Diputados hay un rito. Si es a la bandera, se dice, comienza la sesión. Eso siempre se repite de la misma manera. El perro qué es lo que hace. El perro también ve o repite él conductas. Entonces, si vos a tu perro lo haces dormir en su cucha a la mañana y a la noche duerme en otra cucha, él sabe que cuando oscurece... Tiene que volver a su cucha. Tiene que volver a su cucha. Y si siempre le marcás con la mano derecha que vaya a esa cucha, el día que le marcás con la mano izquierda le cambiaste el rito y te va a mirar y no va a entender. Claro. Lo digo por experiencia personal. Sí, además... Lo he hecho con mi perra. Los animales digo lo... Andá, y lo he hecho andá, y me mira como diciendo, ¿y ahora qué? El tono también, ¿no? El tono, eso se llama ley de tonos, tiene mucho que ver. No es lo mismo decir, qué perra más linda que tengo, aunque vos digas, te voy a matar. No, pero te voy a matar así, no es lo mismo que, te voy a matar. Claro. Si vos le decís, te voy a matar, vos estás diciendo algo que en el significante, significa que la vas a matar, aunque sea figuradamente, pero lo dijiste en un tono afectivo. Claro. Entonces, no es lo mismo decir, sos una perra muy linda, en este tono grave, amenazante, que decirlo... En otro tono. En otro tono. Eso es fundamental. Ahora, volviendo al tema, la perra o los perros no definen que comen plantas porque se sienten mal o para sentirse mejor. Si lo definen, si alguna vez comieron plantas y se sentían mal y se mejoraron, empieza a haber un circuito para lo que se llama condicionamiento operante. Es decir, hago algo porque me da un beneficio, pero no lo nacen aprendiendo. Esto es lo que quiero decir. No nacen con ese conocimiento aprendido, porque si no, los perros serían farmacólogos. Claro, exactamente. ¿Entiendes? Es decir, ni lo hacen para purgarse, como se dice en el campo hoy en día. Que se dice mucho. Doctor, nos viene muy bien eso, Fabi, justamente. Nosotros todos tenemos animales, en su mayoría todos perros. Y lo que la gente le queríamos comentar justamente era qué plantas entonces el perro puede llegar a consumir o le pueden hacer mal. Igual tenemos una plaquita. ¿Le parece bien si la vemos? Dale. Vamos a ver. Pero básicamente no quiero que nos escuchen o nos vean los botánicos, porque, claro, estas son las no tóxicas. Ok. Te las genero, te doy un consejo general. Todas las aromáticas vienen fenómenos, sobre todo en el caso del gato. Y además, en el caso del gato, que el gato es otra historia, ahora lo vamos a hablar. Si vos le querés cultivar hierbas y evitar que consuma plantas tóxicas, primero, las plantas seleccionás cuáles sí y cuáles no. Bien. Hay una especialidad en toxicología en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la UBA existe. Hay plantas, hay libros sobre plantas tóxicas domésticas, las del interior. Sí. Pero básicamente, yo te diría que lo que dice allí catnip es la nepeta cataria, se llama así el nombre científico, y es la hierba gatera o hierba de los gatos. Bien. Esa hierba de los gatos, no permitas que te timen o que te manden el gato por liebre, es una hierba muy especial que en un 80% de los animales entran en un estado de éxtasis. Ah, ¿está malo o está bien? No, ¿está malo o está bien? Ah, ok. El gato se siente feliz con eso, se restriega, hay un olor, está muy estudiada. Pero no le hace, digo, no lo puede matar. No, no lo puede matar ni genera adicción. Bien, perfecto. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Estamos hablando de intoxicación. Entonces, ¿se puede intoxicar por comer y también o por también olfatear? No, por comer fundamentalmente. Solamente por comer. Por olfatear es muy difícil porque las pequeñas partículas moleculares que emanan y generan el olor, los compuestos orgánicos volátiles, son ínfimos. Sí pueden generar repulsión o intención de meterme así. Si no tenés dinero o no tenés ganas de gastar en la hierba gatera o no confiás en que tu tienda de animales de compañía, nótese que no dije mascotas, después hablamos del tema, si querés. Tu tienda de animales de compañía no le confiás, entonces sembrá el piste. Sembrá el piste, sembrá cebada, sembrá centeno, sembrá trigo. Es decir, algo que sea como un pastito, que sabés positivamente que no es tóxico y que le va a permitir al animal satisfacer esa necesidad, que en el gato es altamente superior a la del perro. A pesar de que es el gato, es un carnívoro estricto. Basta con esta historia de pretender que el gato coma brócoli. Doctor, de verdad, en serio, esto da para largo. Hay muchos temas además que se van abriendo y que podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo. Es muy interesante. Lo invitamos nuevamente a que venga porque realmente es muy interesante. Un gusto. Y le agradecemos enormemente porque ha quedado clarísimo el tema justamente entonces de cuáles son las plantas que tanto perro y gato pueden consumir como las que no. Dale. Doctor, ¿cuáles son sus redes? Que sabemos que es un exit igualmente. Arroba, arroba, drromero, dos R juntitas, ok. Fíjate, arroba, drromero, ok. Hay dos R juntitas y dos O juntitas. Maravilloso, toda la información ahí en lo que son las redes del doctor Juan Enrique Romero. Así es. Muy bien. Un aplauso enorme. Le agradecemos enormemente por haber venido. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día. Y si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita.